No todo el mundo es capaz de detectar el caso de una persona que pueda estar ideando un suicidio. Pero, ¿y ella? Bueno, hay que tener en cuenta que la farmacia es un establecimiento sanitario con muchísima cercanía, donde los pacientes suelen ser habituales. Conocemos, evidentemente, su medicación y sus enfermedades. Hay determinados medicamentos que pueden tener un potencial letal. No quiere decir que no vayamos a dispensar estos medicamentos, pero unidos a algunos pensamientos recurrentes o situaciones puntuales, nos pueden servir de señal de alarma para poder entablar una conversación un poquito más profunda con ese paciente al respecto. ¿Pasas por aquí, por favor, conmigo? Y podemos ayudarles, muchas veces, simplemente detectando, hablando y dirigiendo a otros profesionales sanitarios que le puedan solucionar una situación para esa persona complicada. Dentro de la estrategia del Gobierno de Aragón de prevención del suicidio, se contempló la formación de los farmacéuticos para detectar y poder echar una mano inicial que pueda salvar una vida. Esto es lo que aprendieron. Pues aprendimos que hay que desmitificarlo, que podamos tratarlo con naturalidad. Por ejemplo, si un paciente nos verbaliza para esta situación, mejor me quito de en medio. Quizá el preguntar en ese momento de, ¿realmente ya lo has pensado? ¿Lo tienes planificado? ¿Cómo vas a hacerlo? El paciente se puede sorprender un poco y realmente pensar más en ello. Entonces, es una forma de atacar eso y romper ese esquema mental que pueda tener esa persona. Y si es una situación de riesgo real, lo que podemos hacer es derivar a un psicólogo, a un psiquiatra o incluso a un servicio de emergencias si la situación es realmente importante y grave. ¿Vosotros os habéis encontrado con algún caso así? Un compañero se vio en una situación similar. Le mandaron a través de WhatsApp una paciente un mensaje de muchísimas gracias por cómo me habéis tratado siempre. Os estaré eternamente agradecidos, muchas gracias, hasta luego, dando a entender que iba a acabar con su vida. Y derivaron al 061 para que esta paciente pudiera ser atendida por los servicios médicos. ¿Qué tal está ella? Está perfectamente. Afortunadamente, prácticamente fue una llamada de atención. Que muchas veces, en estos momentos, el poder tener alguien con quien hablar o un recurso donde poder acudir es importante. Y la farmacia está ahí. ¡Gracias!